Un incendio estructural fue el que se registró en el municipio de López de Micay. Las llamas acabaron con una vivienda donde se inició el incendio y se extendió a tres viviendas más. Gracias a la rápida reacción del cuerpo de bomberos, se pudo evitar una tragedia mayor. Por fortuna, no hay víctimas, no hay personas heridas, solamente daños materiales. Desde la administración municipal, se ha hecho un llamado al gobierno departamental y nacional a fortalecer el cuerpo de bomberos de este municipio. Escuchemos y veamos lo que ha manifestado el alcalde de López de Micay, John Harold García, frente a esta emergencia presentada. De la una de la mañana de esta madrugada, se provocó un incendio en la cabecera municipal, en el barrio La Gloria. El fuego se originó en la residencia del señor Isabelino Angulo y se extendió a tres residencias más. La deflagración provocó daños estructurales a las viviendas de estas personas, donde se dañaron electrodomésticos, enseres, cubiertas, camas, frazadas y otros artículos. Hasta el momento se conocen los motivos que originó la deflagración y afortunadamente no se presentaron ni heridos ni víctimas humanas. Las acciones que emprendió la alcaldía una vez se enteró el incendio, fue comunicarse con el cuerpo de bomberos de cabecera municipal. Y junto con la comunidad, oportunamente tomaron las acciones pertinentes para mitigar el fuego. A esta hora se hacen de manera preliminar las evaluaciones de daños y necesidades de las familias afectadas para el acontecimiento. Pues ya estamos haciendo, como les repito, las acciones necesarias para mirar cómo nosotros, como administración municipal, presentamos la primera acción para apoyar a estas personas que fueron damnificadas, pues con frazadas, con enseres, con electrodomésticos. Vamos en horas de la tarde a reunirnos con la gobernación departamental para, de manera conjunta, poder ayudar a estas personas que fueron damnificadas en la madrugada de ayer. Los bomberos del municipio oportunamente apoyaron la situación, pero sí hacemos un llamado, pues, ingente al gobierno departamental y nacional para que, por favor, la votación sea un poco más expedita ya toda vez que, pues, no cuentan con las mismas para poder apoyar o mitigar los incendios cuando se presenten en nuestro municipio. Lo hacemos, no tenemos carros de bomberos y, pues, estamos, el cuerpo de bomberos está presentando un proyecto para la construcción de una edificación donde ellos puedan también poder desempeñar su labor y poder tener, pues, como esas acciones o presentar esas respuestas inmediatas cuando la comunidad o el municipio en general lo requiera. Hasta el momento, hasta el momento, me reportan cuatro familias damnificadas y el número de personas, pues, estamos, y como te dije antes, en este momento estamos de verificación por parte de la unidad de gestión de riesgo del municipio. Sí, son cuatro viviendas afectadas hasta el momento. Cuatro viviendas afectadas, ya se hace la coordinación con la gobernación del Cauca, la unidad de gestión de riesgos y desastres para poder coordinar y llevar las ayudas pertinentes.